Ricardo, fines del año pasado se presentó el nuevo modelo de sembradora. Hoy ya está en el campo trabajando la línea de I-Drill de Monumental. Sí, estamos trabajando, hay varias ya colocadas, estamos haciendo una serie de demostraciones, así que estamos andando y hemos tenido una repercusión muy importante. Mucha gente nos está llamando, gente que no era habitué de comerciar con nosotros y se han acercado, así que bueno, los primeros pasos están dados y bueno, vamos a ver cómo se comportan en el mercado, ¿no es cierto? Sin duda, ¿cuál es la repercusión que tuvo entre los concesionarios, los que ya son clientes de I-Drill de Batista? Bueno, realmente la repercusión fue buenísima. Tal es así que han venido varios a fábrica, han venido luego de la presentación que hicimos a fin de año, han venido varias traffic, varios colectivos de Tucumán, gente de Tandil, gente de Santiago, inclusive gente de Uruguay. Así que la repercusión es buena, lo que necesitaríamos es un poco más de tener algunos elementos más para brindarle al productor en cuanto a créditos, todas esas cosas que sean un poco más ágiles, a lo mejor no tanto a 5 años, pero con 3 años y que sea un poco más ágil, eso es lo que necesitaríamos, porque esta máquina está planteada para un productor grande y por ahí también necesita un desahogo para hacer la compra que no es tan económica, ¿no es cierto? Sin duda, es una importante inversión. Estamos en la mitad de una cosecha o en los comienzos de la cosecha gruesa, por suerte en una gran parte del país con rindes espectaculares, más allá de la coyuntura donde el agua ha hecho algún daño. En realidad la soja, con sojas con 20-30% superior a los rindes habituales, con maíces casi con un 20% por encima de los rindes habituales, también con malos precios, hay que decirlo. ¿Ya hay algún tipo de repercusión, hay consulta, hay evaluación para ver qué vamos a hacer cuando termine la cosecha? Sí, sí, ya hace unos 20 días nosotros notamos una gran cantidad de consultas, muchísimas, la verdad que te digo que de concretarse un 10% de las consultas, nosotros estamos conformes, muchas preguntas, la gente como que ve el año como para invertir, pero los números por ahí son grandes y los números de los cereales no están acompañando para nada. No obstante, nosotros mediante un exhaustivo trabajo de publicidad, hemos tenido puntuales negocios planteados y estamos ahí viendo, porque bueno, como ya te dije, son operaciones grandes y a veces hay que tomar usado, entonces lo hacemos a través de nuestros agentes, distintos agentes, los cuales todo el mundo estamos con lo justo y entonces no es fácil. Pero creo que vamos a andar, vamos a andar. Claro, porque con este perfil de precios, me refiero de los cereales, el productor dice, pero necesito mucho más quintales que antes, entonces espero o lo hago a través de un crédito. Sí, sin duda cuando existe la posibilidad de crédito el negocio es rápido. Nosotros hemos visto que el año pasado hemos hecho el 90% de las operaciones con créditos y en este caso hay varias máquinas de estas grandes que el productor dice, si me sale crédito la compro, así que, pero no las contamos como vendidas, obviamente, ¿no es cierto? Sin duda. La proyección que vos ves en este año, por lo que decíamos, no sé si complicado, de transición, año electoral, expectativas. Un año de transición, yo creo que no va a ser un año superior al 60, 70%. Yo hasta me animo a decir que es un poquito menor que el año pasado. Pero bueno, no obstante, nosotros estamos brindando a nuestros agentes, a nuestros vendedores, un abanico muy amplio de líneas de sembradoras. Entonces, por ahí la gente ve nosotros que tenemos todos los productos que cualquiera le va a solicitar. Entonces, también tenemos una pequeña ventaja en ese sentido, que si no vendemos la Idril, vendemos la Autotrailer, si no vendemos la tradicional, y también estamos vendiendo las pequeñas máquinas para, en este caso hemos vendido una máquina en Catamarca, estamos en un negocio también con una gente de corriente por varias maquinitas chiquitas. Así que el aspecto es grande, que siempre yo digo, el día que este bendito país se destape, no vamos a poder atender a nadie. La última. En toda la historia de Chile y Batista, extensa historia, han hecho una infinidad de cantidad de productos. Desde Rejas, cuando empezaron, hasta este tipo de sembradoras ultramodernas de última generación. ¿La idea es seguir exclusivamente con sembradoras o existe la posibilidad de algún otro producto como para tapar aquellos huecos estacionales que en algunos momentos del año ocurren? No, no, no. Realmente hemos puesto el pie en la sembradora y vamos a hacer todas las variantes de sembradora, pero únicamente sembradora. Estamos puliendo cada uno de nuestros modelos, lo estamos puliendo para que no tenga detalles. Te voy a hacer un comentario sobre esta AIDRIL nueva. Es la única, hasta estos momentos, en el mercado que se puede cargar en el carretón sin desarmar una sola pieza. Hemos hecho un dispositivo que realmente es muy novedoso y la cargamos en el carretón, vamos dentro de la medida reglamentaria. No tenemos que desarmar una sola pieza. Eso es fundamental. Eso a la hora de la practicidad de la máquina es realmente importantísimo. Entonces, son detalles que le vamos agregando, vamos puliendo. Por eso siempre decimos que al tener un solo producto uno puede tener todos los ojos puestos en esa máquina y con la ayuda del productor que siempre es que te va insinuando algunas cositas, tal es así que en este monstruo le hemos agregado en las ruedas balancinas delante, que es la que colocábamos en los viejos cinceles, cultivadores grandes. Bueno, le hemos agregado ruedas balancinas, lo que nos da una suavidad en el transporte que pocas máquinas lo tienen. Entonces, estamos muy conformes y creo que si bien hoy por hoy podríamos estar necesitando alguna gente que nos represente, hay lugares en el país que todavía no los tenemos cubiertos, que bienvenido sea si nos llaman, en el norte, en el norte yo he visto que en el norte de todo el NOA estamos faltando con algún representante, en alguna parte de la provincia de Buenos Aires, así que bienvenido sean, ¿no es cierto? Pero tenemos la máquina que solicita cada productor en cada zona. Ahora sí, para despedirme, aquí han quedado solamente las oficinas y algunos repuestos, lo demás está todo en el área 100% de la producción. Sí, sí, nosotros queremos por ahora mantener el tema de repuesto acá porque esto nos da una atención mejor al cliente, uno cuando viene puede charlar un poco mejor, pero estamos en el 100% trasladado allá, aunque nos ha quedado chica, en este momento nos ha quedado chica, así que si hubiese que poner algún empleado más, en algún momento lo vamos a tener que poner acá porque hoy por hoy no tenemos más capacidad. Aunque sí, tengo que decir que estamos muy conformes, realmente uno trabaja de otra manera, mucho más cómodo, el empleado se siente mucho más cómodo, más prolijo y tener una planta nueva con todos los chiches, realmente estamos contentos.